¡Suscríbete al canal! Voy a ir grabándolos así, aunque no se me dio el jepeto, que yo creo que al final es lo de menos Así que, bueno, vamos a ello, os explico un poquito de que va esto Este juego es el Wolfenstein de Old Blood, se supone que es la precuela del último que sacaron de New Order Y es un juego que está como, no remasterizado, pero sí que han sacado estas nuevas versiones Y es un juego súper, súper antiguo, que se jugaba tipo Duke Nuken, con gráficos de estos horrorosos Y básicamente lo que iba era de matar nazis, ¿vale? O sea, es así como muy básico, muy resumido Pero era un poquito de lo que iba, ¿vale? Entonces, bueno, pues me he acercado hoy, lo he visto, tenía que hacer un cambio de un regalo de cumpleaños que me habían hecho También ya aprovecho para mandar un saludito desde aquí a Alberto y Cristina, que son los que me lo han regalado Os presento el juego que he descambiado, así que nada, vamos a arrancar ya Vamos a guardar la partidita en este espacio Y vamos a ver qué es lo que nos depara esta nueva aventura Bueno, aquí tenemos al prota Nueva partidita Atrévete, sí, venga, vamos Es la primera vez que juego, o sea que tampoco me voy a flipar Mirad, mirad cómo cambia esto, mola un huevo Mola un huevo, la forma Oh, oh, qué grande ¿Puedo jugar, papá? Vale, vamos con el atrévete, el nivel normal Y vamos a ver qué tal se nos da esto Esta guerra es una enfermedad La transmite la sangre derramada por los guerreros Siento la tormenta que se avecina Madre mía, está tosta ese mono William J. Blatkovic Operación Wolfstone A ver, eso está en un contido ya mismo, eh No, 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 no Tengo unos hombros bastante sólidos, agente 1. Bien. Estamos perdiendo la maldita guerra. Nadie me lo había dicho. El cuartel general está oculto. El general Calavera está fabricando unas máquinas de matar imparables en un complejo secreto. Una de sus tenientes, Helga von Schaafs, guarda la carpeta en el informe de misión dentro de su base de operaciones, el castillo Wolfenstein. Esta carpeta contiene la ubicación del complejo de Calavera. Sería nuestra última oportunidad, antes de que los nazis lo exterminen todo. América nunca se doblegaría. Bien. Aquí está el punto de control. Recuerde su tapadera. Comandante Franz, cabrón nazi de las SS en Frankfurt. Vale, vale. O sea, estamos a punto de entrar en... Y papiere, bitte. Mira. Aquí. Qué disimulados somos. Venga, vale. Fárense al control punto de la Fahne. Y veanse ahí sus papeles. Muchas gracias. Seguro. Bueno, 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 bueno. Usted y yo, Blaskovic, somos un buen equipo. Podemos hacerlo. Vale, mire. Su alemán. Es francamente atroz. Así que nada de hablar. Y tenga el arma enfundada todo lo que pueda. Los documentos que le ha preparado Kessler están en la guantera. Tome. Trincamos documentos. Vale, estoy como un poquito callado, pero porque escuchéis el rollo, ¿vale? Vale. Ha salido guapo en la foto. Vamos. Y recuerde. Concéntrese. Guarde silencio. Y sígame. ¿De acuerdo? Buah, verás. Voy a liarla, pero seguro. Aus Frankfurt. Guten Morgen. Guten Morgen. Madre mía. Hablo alemán igual que leo en el Drakensan, ¿eh? Sigue a Weasley, agente 1. Vale, pues vamos para acá. Venga, yo calladito, ¿eh? Mira, mira, mira que casco, tío. Si parece Darth Vader. Cómo mola. Cómo mola. Me gustan los gráficos que tiene. Me gusta. A ver, un mapita. Mapita. Leemos el mapita. Vamos a ver. Hostia, que me lo he llevado. Con dos cojones. Ya tengo mapa. Perfecto. Un poquito de propaganda aquí. Me molan estos carteles. Son carteles de ilustración antigua. De lo que se llama la Bauhaus. Para los que no lo sepáis. Y bueno, pues un poquito de historia e ilustración. Ya que soy ilustrador, pues aprovecho y os meto mierdas de esas. Artículo del Führer, visita a Paderborn, Paderborn 12 de enero de 1946. El pueblo se encontraba de celebración por las calles de Paderborn en los Alpes Bávaros, cuando el Führer volvió a visitar al pueblo y su famoso castillo Wolfenstein. En su agenda había una reunión con el general William Strauss y su lugarteniente, el Gabon Strauss, para discutir el esfuerzo bélico alemán y el éxito de las investigaciones del general Strauss sobre tecnología de guerra avanzada. Esto es solo el principio, dijo el Führer tras el encuentro. Las fuerzas aliadas se están perdiendo en todos los frentes. Nuestras pombas caen sobre Inglaterra y la Armada Americana está luchando una guerra que no puede ganar en el Pacífico. Nadie se interpone en nuestro camino. También elogió a el Gabon Strauss por su investigación arqueológica, que ha iluminado la gran historia del rey Otón y su legado para el pueblo alema. Muy bien, muy bien. O'Pidersen, O'Pidersen. Todo en orden, todo en orden. No me hagas hablar, no me hagas hablar, déjame pasar. Y no me hagas hablar, que sé decir Guten Morgen y poco más, soy un animal. ¡Horreo! Eso sí que es un animal. Madre mía, el perrito. Que no le he caído bien, que no le he caído bien al perro ese que parece un... Sí, sí, toma, 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 toma. No te pongas nervioso, anda. Madre mía, el majo me lo ha cogido. ¿Cómo? ¿Francfurt? Nos vamos a darle hostias. Madre mía, el perro ese. 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 Madre mía, la que nos hemos librado Venga, hasta luego, me voy, me voy, me voy Venga, vámonos, que no sé hablar alemán Eins, 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 drei, die Creo que, hostia, se encontrará hasta el 4 Eso de conquistar a Rammstein Hot dog Con dos cojones Venga, vamos Venga, tú delante, tú delante Que yo no sé alemán, eh Tira tú delante, que no tengo ni puñetera idea de hablar alemán A ver Mira, a ver si no eres feo, tío Good morning Good morning, dice, ¿no? Guten Tag Freulein Creo que se ha de decir algunas palabras, eh Muy bien, objetivo cumplido Shabs Vale, ya sabemos decirle también eso Menuda pieza Me muera un huevo el teleférico este Calavera La he escogido personalmente Como miembro clave de la división paranormal de las SS Tuve la desgracia de encontrármela en una misión en Tanganyika ¿Se lo he contado alguna vez, Blaskovic? Pues no Estaba enfermo con la fiebre de aguas negras Fue posiblemente el peor día de mi vida Digo que tuvo una cagadera Ni siquiera una tienda intensiva de whisky alivió mi estado ¿Se imagina? En fin Este castillo Es de Helga Su centro de investigación ocultista Tenemos que acabar con Calavera O perderemos la guerra Y Helga Es una pieza clave para ello La carpeta con el documento secreto está en el despacho de Helga Debería proporcionarnos la ubicación del complejo de Calavera Cuando la tengamos Entonces Lanzamos un asalto A su base de operaciones Lo matamos Damos la vuelta a esta guerra fracasada Y volvemos a casa Justo a tiempo para el té Bien Adelante Desactivaré la alarma Usted diríjase al centro de Helga Contactaremos por radio Estaremos atentos Vamos a dar la vueltecita por aquí No sé si tengo que tirar por aquí abajo No lo sé Por aquí no puedo abrir nada, ¿no? ¿Ya está? A poco A ver, ¿es con la X? Vale, pero no ¿X? No Vale, puerta abierta Puerta abierta Por aquí se sale Sí, señor No hay nada como una puerta abierta para poder salir Vamos a Eh... Repasar Eh... Venga Vamos Que tengo un alemán Qué bonito, ¿eh? Uy... Están aquí de ligoteo supremo, ¿no? Bueno, bueno Ya Vamos a continuar ¡Eh! ¡Ojo! ¡Ojo! Venga, te saludo Así me gusta Si no le saludara Tendría un lío, ¿verdad? ¿Y a este qué le pasa? ¿Le duro la cabeza o qué? Madre mía Está observando el arte El arte Estará diciendo ¡Uf! Esta composición Por Dios ¿Cómo la han podido probar? ¡Tú, salúdame! ¿No me saluda? ¡Ejo! Será cabrón Bueno Han encontrado el Cali Yo creo que es por aquí, ¿no? ¿No? Bueno Vamos a ver que es por aquí ¡Ojo! BJ infiltrado Vale, ¿dónde está aquí el botón? Botón Botón ¡Apretamos! Venga Que me he puesto unos cascos Último modelo, ¿eh? Vale Dentro del ascensor ¡Uy! ¡Uy! ¡Golpe de gracia! Ah, vale, vale Que ha sacado el arma ¿Qué tengo que hacer? Pégarle un tiro, ¿no? Vale Tiro Tiro Que rapidito ha sido eso, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Tenemos algo? No, no tenemos nada, ¿verdad? ¿Recargamos? No recargamos No tengo balas de recambio Perfecto Eh... ¿Alguien por aquí? Nada por aquí Recogemos Recogemos Ha chillado Me cago en ¿Por qué chilla? Ah, hostia Le iba a pegar un tiro En toda la chola ya Bueno Estás libre de milagro Espera, espera, espera Que por aquí tenemos más cosas Eh... A ver Vale Le ponemos el silenciador Perfecto Y si quiero cambiar de arma Vale Esto es él Vale Echaré un vistazo Busca una caja fuerte Ahí debería estar la carpeta Vale Helga Vale ¿Dónde muertas tus secretos? Sí, ángulo Vale Y... Cuadrado Vale, me he cogido la carpeta también Si fuera una caja fuerte ¿Dónde me escondería? Bueno, no me escondería Porque no estaría en Ivano Supongo que Oh, qué grande Así sí Hostia, acabo de coger un casco de Skirim A ver Tenemos algo más por aquí Sobrecarga Adentro Sobrecarga Blue Se da un mal rollo Cuando me dan tantas cosas Porque Eso solamente quiere decir Que me van a meter en un lío Ya mismo Esto tiene pinta de móvil A ver Otro más de vida Sobrecarga 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 Vale Y me han dado un trofeito Vale, por aquí Creo que he recogido todo ya Vale ¿Y cómo uso la radio, tío? Porque He visto muy bien para decirme Que uso la radio Pero ¿Cómo uso la radio? Ah, vale, vale, vale Venga, venga, ya voy Ya voy, ya voy Joder, no te pongas nervioso Madre mía Eh Nada, que te den por culo Yo voy a seguir recogiendo por aquí Ahora Ahora enseguida Dame un segundo Es un poco manía Es un poco manía, vale Pero Es que A tope A tope Estoy a tope Venga, vale Si estoy a tope Entonces Vamos a buscar la radio Oigo la radio Oigo la radio Venga Si ya tengo unos cascos puestos Exploradora Observador Adelante Observador Cambio Se han matado los nombres Observador Al habla Cambio Observador No encontramos el regalo de Lucy Cambio Explorador Tengo nueva información Sobre el regalo de Lucy Reúnase conmigo lo antes posible Y seguiremos hablando Cambio Recibido Corto Hostia Su puta madre Vale Uno menos Venga por aquí Por aquí Venga 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 Vamos Vamos Que le hemos liado gorda Venga Me oculto un poquito Venga 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 Que te lo vas a llevar Premio Premio Que me han cargado Bueno No para de cambiar de arma Y es porque creo que no tengo balas De nada Prácticamente Si ¿Dónde vas tu Leon? Métele 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 Pero Métele Me cago en Pero ¿Por qué no me meten? Pensaba que el cuadrado Que me estaba saliendo Era para zumbarle Y resulta que era un puto cuadrado Para recoger Munición Me cago en mi gracia Manco Manco Venga 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 Ahí está Uno menos Uno menos Venga ¿Qué más viene? Estoy en ello Vamos Otro Venga Venga ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? ¿Por dónde vienen? Hijos de puta Natiz Venga Venga Otro Otro Vamos Recarga un poco Algo ¿no? Aquí Aquí Esto Esto es lo que yo quería Bueno Si todo esto me lo hubiera cogido antes Uy Por ahí Tengo una granada Otro Otro Necesito pegarle o algo Tengo que enterar de cómo un coño es esto para pegar el golpe Ya miraré los putos controles Porque ahora mismo no puedo Porque me están follando el ojete Venga 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 Otro Vamos Bueno ¿Qué pasa? Que yo no cojo Yo no cojo Ah Espérate 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 Venga 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 Coge de todo Coge de todo Ahí está Vamos señores granadas Vamos 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 Muérete Venga A morir Así me gusta Venga Por ahí hay otro ¿Verdad? Oh Me la tengo debajo del puro Vale Ya está Venga 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 Ya está Ya está Sí Y león A cuchillo Vale Ya sé cómo se mete con el tema del cuchillo Vale Vamos De aquí Vamos De aquí A cuchillo Venga Otro muerto Venga Vamos a ponernos un poquito Me parece que me están dando un poquito de cera ¿Cómo va esa salida? Wesley Super bien ¿No lo ves? Otro muerto Venga Asoma 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 que te voy a dar lo bueno Tien Ahí está Venga Perfecto Todavía tenemos una posibilidad Kessler sabe algo Cogemos para aquí todo Estoy a tope Venga Venga a ver Nos vemos con Kessler en la taberna del pueblo Recibido Joder Elga Qué cara de buenas amigas tiene Ya estamos Ya vamos Ya estoy Ya estoy Hostia Hasta parece un alien Tío Como mola Venga Hasta luego Ya no hay vuelta atrás BJ Siga adelante Vale ¿Por dónde? ¿Por aquí? Vale Tío ¿Por dónde me voy? Ha dicho ya no hay vuelta atrás Pero no me he entrado de donde Me cago Me cago ¿Y ahora qué? Esta puerta no se abre Y no para abrirlo ¿Verdad? Claro que no Por supuesto No lo voy a saber tan fácil ¿A qué no? A ver por aquí Aquí, aquí Ah vale, vale, vale Venga Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos para abajo Venga Adentro Por Dios Que sea amigo Me cago Me cago Ya le he liado Eso tiene que doler Tío Pero ¿Has visto qué bicharraco? Espérate Que ahora es cuando empieza el juego He muerto en el tutorial Con dos cojones Ratica Ah bueno, bueno Pues está aquí Robocop No puedo levantar la cabeza Mierda Espera, espera, espera A ver dónde me van a echar ¿Dónde me van a andar? Buah Mira como sangro Mira como sangro Este No, 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 no No me vas a tirar ahí abajo ¿Verdad? Venga tío Pues la broma del hot dog Me cago en Hasta luego Me caí Vale Primera parte Rudy Jagger Y la guarida de lobos Por cierto Jagger Por si no lo sabéis Significa cazador Significa cazador En alemán ¿Y por qué sabes que Jagger Significa cazador? Porque soy un friki ¿Vale? Si habéis visto La película de Batalla naval No, no recuerdo No recuerdo No recuerdo No recuerdo ¿Cómo era la película? Luego Luego lo voy a mirar Lo voy a dejar en la descripción La verdad que la película No estaba mal Que era de tíos que Que bueno Eran conductores Aquí Wesley Bien ¿Qué es eso? ¿Ratas? ¿Ha estado alguna vez en Snowdonia Blaskovic? Snowdonia No, nunca Es un sitio grandioso Y hermosamente desolado Con colinas que se extienden Sin fin en la lejanía Mi padre Me llevaba a ir a veces A hacerse Antes de la gran guerra Fueron buenos tiempos Llenaba un cesto de pan Y queso cheddar Una botella de cerveza Para él Y un refresco Para mí Una vez hasta Encontramos un fósil El mismo día Que me rompí el pie Al resbalarme Con una piedra mojada Fue el mejor día De mi vida Ojalá tuviera la oportunidad ¿Qué? ¿Por qué me está contando Su vida? A la boca de rata Me cago en ¿Me van a sacar? ¿Qué me va a sacar? Uy Se la han llevado, ¿no? ¿Y la carta? No he cogido la carta final, ¿no? Bueno Vamos a echar aquí Un ojito No Soy el amo De los tubos ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Me agacho Salto Vale Vale, vale, vale Soy el petamaderas A ver, por aquí Tengo algún sitio Algo se tendrá que hacer aquí, ¿no? A ver ¿Y te abro un agujero? Pues no te abro un agujero Eh... ¿Por dónde coño me voy? ¿Esto? Esto parece... Ahí, ahí Trepar muros Espérate, espérate, espérate Que esta es la buena Y trepo ¡Ay! Vale, vale, vale Vale, vale Ya le he pillado Trepo 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 Me cago en Qué susto Pensaba que me había caído Vale Ascender Ascender Es que va como conectado Están conectados a esos cables Quizá cortar la corriente los apague O sea, le tengo que dar... Me tengo que cargar eso de ahí, ¿no? No sé lo que me ha venido a decir A ver Venga, venga No, 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 no No me has visto No me has visto No, 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 no Me cago en que está ahí Venga, venga Vamos a cargarnos Vale Sin luz Pues se sigue moviendo Algo hecho, vale Creo que lo tenía que meter el pulsado Algo A ver Lo voy a intentar de nuevo Ahí, ahí, ahí Ya está bajando Ya está bajando Ya está bajando Ya está bajando Y... Sin luz A tomar por culo el guarda Vale Espérate que se regenera Hay que petarlo Hay que petarlo antes, seguro Ahí estamos Desconectado Ah, sí, sí Va Oh, Dios Bueno, 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 bueno Esto ha sido bueno Bien hecho y de todo Me cargo la electricidad por aquí Creo que estaré desconectando otro bicho, ¿no? ¿He desconectado otro bicho? Por ahí estoy viendo un rabo No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espérate, espérate, espérate Que creo que lo estoy viendo, ¿eh? Vale Amigo Vale, vale, vale O sea que es para Para desconectar esas cámaras, ¿no? Eso es una cámara, ¿no? Parece Venga, a ver, a ver Me vuelvo a cargar la cámara Y yo creo que tengo que saltar O algo A ver Abrimos la puerta Eso es Venga Vamos, que te abro Ahí estamos Dios, Dios, Dios Espérate que estoy cerca Venga Apagamos esto Y Se desconecta Se desconectó Venga Vamos a por ahí Y R3 Mata Ahí estamos Y fuera Y cogemos otra poquita munición Bueno, bueno Esto Estamos hechos unos hachas de la infiltración, ¿eh? A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está, ¿no? Venga Pues vamos a ello Venga, 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 venga Desconectate Desconectate Antes de que me vea Antes de que me vea Vamos, 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 vamos Y Fuera Venga Pétatelo Venga, coño Pétatelo Ahí Eso es Y Desconectado A tomar por favor Venga Me da munición Me da munición No, ¿qué ha hecho? Ha tirado la otra, ¿no? Efectivamente Ha cambiado una por otra 203, 179 Me quedo con la de 203 Venga, ya está ¿Y ahora qué? Va 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 Vale A la izquierda Aquí Tengo que desconectar esto Para poder abrir la otra Y que no me vean Porque ahora seguro que pasa La puta cámara y me ve Como si me vean ¿Desconectado? Desconectado Venga, vámonos Abro ¿Pero qué hace? He tirado el arma No, 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 no No jodas No jodas He tirado el arma En serio No No ¿Por qué? Tío, ¿qué mierda es esto? ¿Y ahora qué tengo que ir Con un puto palo A matar gente? Venga, ya, hombre ¿Cómo voy a ir con un palo? ¿En serio? Y aquel creo que no Vale ¿Qué es esto? Muere, muere, muere Pero No me he enterado O sea, no me he enterado Tío, ¿me ha matado un perro? ¿Por qué me ha mordido la...? Ah, hostia Que es que eso es un perro Tócate los cojones O sea, que tengo que llegar Y reventarlo Y nada más que tengo un puto palo Para reventar al perro Y los cojones Me cago en Venga Pilla el mapa Vamos a ello Vamos a ello Perrito, perrito, perrito ¡Cógeme el palo! ¡No! ¡Cógeme el palo! ¡Coge el palo! ¡Coge el palo! Vale Es parte que está el otro Es parte que está el otro Y que viene, ¿verdad? Quita, 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 quita ¡Ay! Madre mía, pero estos A estos perros, ¿qué pasa? ¿No nos echan de comer o qué? Venga Armadura para mí Y el otro Me da también, ¿no? Ah, armadura para mí Venga, perfecto ¿Y ahora qué? Allí al fondo había un Un gordo de esos La comida del perro, tío ¿Qué pasa? Hostia, me rajan Me acabo de comer la comida del perro ¡Qué asco! Me está mirando, ¿verdad? ¿Me está mirando? No, no, no No, parecía que me miraba Pero no Me estaba haciendo ahí como ojitos Vale, ¿por aquí hay algo más que coger? Sí, ¿no? A ver cómo desenchujamos ahora Al... No, 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 no No me ha visto No, yo no estoy ahí ¡Venga, coña! ¡No me jodas! ¡Que llevo un puto palo! ¡Ja! Ahí está la comida del perro Creo que me está resultando apetecible Comerme la comida del perro y todo Espérate que viene otro ¿Por qué viene otro? Dios, iros... Venga, 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 hombre Yo no estoy aquí No estoy aquí No estoy aquí No me ves No existo ¿Pueden venir para acá? No pueden venir para acá, ¿verdad? A ver Hola, hola Hola ¡Uh! Vale, se va, se va, se va, se va Se va Y lo desconecto Lo desconecto Desconectate 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 ¡Me cago! ¿Por qué? Pero si me he desconectado ¡No! ¡Ay! Vale Pues parece que no lo había desconectado, ¿eh? Un puto palo este Pero ¿por qué se ha caído el arma? ¡Quiero mi arma! ¡Quiero mi arma! ¡Uf! No puedo volver para atrás encima Tío, ¿por qué? Vida a tope Mapa Mapa tengo, ¿no? Venga, a ver el perro Perrete Ven aquí Que te crujo Ven aquí Ven aquí Ven, ven Ven que te voy a enganchar ¡Eh, no, no hay de! ¡Ay! Tío, tío, tío Que me ha dejado 20 de vida Pero ¿por qué no le puedo dar conforme viene? Vale Bloqueo Ataco Bloqueo Ataco Vale, genial ¿Y ahora qué? Me hago a isla de Matrix Y bloqueo los balazos de la puta mole esa, ¿no? No te jode Venga ya, hombre Sí Dame armadura Pero dámela toda O sea, no te cortes Y ahora este Me está esperando, ¿verdad? No, no, no No me ha visto No me ha visto No me ha visto Venga, apágalo, apágalo, apágalo Apágalo, apágalo Apágalo, apágalo, apágalo Venga, 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 venga Venga, venga Venga, venga, venga No, 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 no No me ha visto No me ha visto Así me gusta Venga, muérete Muérete ¡Ay! Toma por culo Venga Otro fuera No sé qué he cogido Ven Este no es mío, ¿verdad? ¿Esta no puedo abrirla? No puedo abrirla No, 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 no No, no, no No estoy aquí No estoy aquí No estoy aquí No, 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 no No No, no No Oh, armas Vas a cagar Ya no me das miedo No me das miedo Ya como tiembla esto, como tiembla Tío, que no se muere, que me muero yo Venga ya, ¿de qué está hecho eso? Sí, 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 recupera, recupera 20 de vida, ¿por qué 20 de vida? No, 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 no En serio Tío, que acaba de empezar El puto juego Y he muerto ya cuatro veces Venga, venga, ven aquí, ven aquí Ven aquí, perrete Pero, ¿por qué no bloqueo? No bloqueo un puto ataque Venga, ven, bloqueo Pero, ¿por qué no bloqueo? No, que me mueras ¿Qué es esto? Es como No, 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 no No viene el gordo, ¿verdad? No, el gordo está en lo suyo Venga, a ver Venga, esto por aquí Esto por aquí Vamos a ver Ese gordo No me interesa Y el otro gordo El otro gordo me acaba de ver El otro gordo me está Esperando para darme los buenos días Ya viene, ya viene Coño Voy con mi palo Mi palo es invencible Porque llevo una tubería Una tubería del 8 Venga No, 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 no No me ha visto No, no, no me ha visto No Soy producto de tu imaginación Vale, 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 vale Y Me lo peto, me lo peto, me lo peto Venga, 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 venga Venga, 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 venga Y ¡Apágate! Te apago Que me da igual que me dispares Porque A este No, 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 no No, no, no Corre, corre, corre Venga, que no puede llegar No, no No puede llegar hasta aquí No puedes verme No existo Soy producto de tu imaginación No estoy, no estoy Venga, ya te puedes ir Vete Vete Se va Se va Y vuelve Venga, tío Si no me No estoy No estoy No existo Tío, viene el puto Terminator Venga, ya ¿Por qué? Hostia, me ha dejado ahí todos los clientajes Oh, tío Está ahí Venga, coño Vete Ahora ya sí Eso juego contigo No te preocupes Venga Vete por ahí ¿Lo podría apagar? ¿Lo puedo apagar? No lo puedo apagar Corre Venga ya, hombre ¿Por qué me dispara ahora? Si no me has visto Me está persiguiendo el puto T800 Teledirigido Va con cable Venga Está en este circuito No es verdad Nada, me como una mierda Pero bien gorda Es para lo único que me sirve esto Vale, o sea que tengo que ir Hasta la siguiente zona Vamos a coger esto Vale Llevo una Llevo no metas No, no, no No me ha apistado No me ha apistado Joder, me van a ver los dos Tío, 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 tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Me agacho Me agacho Me hago una pelota Y lloro Porque Tío, ya viene Ya viene Ya viene Si es que no Si es que no Si es que no Es muy grande para mí Puta nenaza escondida Tío, se apagó este circuito Y se tenía que morirse A ver Venga, dime que se va a morir Dime que se va a morir Dime que se muere Dime que Me cago en la puta de oro No 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 puedo Espeitar el cable ese No, no, no No ¿Por qué no se ha visto Que yo he disparado un cable Y el cable no se rompa Me está esperando Hijo de la grandísima puta Muérete, cabrón Ha reventado Vale, vale O sea que Estos putos terminators Pueden morir también ¿Verdad? Sí, mira Es que me da mucha cobertura Mira No Estoy súper cubierto Está como muy calentico Del arma A ver Vamos a ello Madre mía 28 de vida Tío O sea Recupera, recupera A 40 Vale Vale, vale, vale Nada, nada, nada Tengo un blindaje Y eso no sé qué es ¿Va a venir para acá? No, me voy a ir para acá ¿Verdad? Sí Me está disparando Desde el puto fondo ¿Sabes? El que no me debería estar viendo Pues ese me dispara Venga, hombre Y aquí no le doy ¿Verdad? Aquí no le doy a nada Joder Muérete, cabrón No No tiene, no tiene balas No tiene balas Y mis balas están ahí en medio Claro Claro, hombre Por supuesto Por aquí van a estar en un sitio fácil Corro, corro, corro No puedo correr con esa mierda No puedo, no puedo correr con esa mierda No puedo No puedo con mi vida No puedo con mi vida Uh, a cinco de vida Venga, a uno de vida Vamos Sí, sí, sí Respira, respira, respira Coge aire Coge aire A veinte Me cago en todo Y no he cogido las balas Venga, ya, en serio Tengo un puto palo Con el palo No puedo matarlo Venga, ya está en lo suyo, ¿no? Venga, recoge 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 Ya está, ya está Doscientas doce Tío, pero ¿Por qué? ¿Por qué están? Putamente complicado ¿Por qué sus balas se atraviesan Y las mían? No ¿Qué pasa? ¿Que la reja está hecha solamente para Para tíos gordos? ¿O qué? Nada Nada Ya No, no dispara No, 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 no Dios, que es de vida, tío ¿Pero qué mierda es esto? Dios, mi arma hasta que arranca Le cuesta un huevo Y la suya Es tocarla Y ya está disparando Venga, hombre En serio En serio En serio Tengo que volver a matar a los perros y todo ¿Verdad? No me jodas No me jodas No me jodas Putos perros de mierda Ven aquí Ven aquí Pero tío ¿Por qué? No lo puedo matar de golpe Conforme lo veo Venga, ven a por mí Ven a por mí Vamos, perrete Venga, hombre Ya no me doy el otro Ajá ¿Por qué? Venga, hombre Míralo Si me está esperando ahí ¿Por qué no puedo ir por la espalda Y simplemente Hacerlo cacho? Venga Claro que sí Con un palo Si se está enterando De que le estoy dando Si no, se entera Espérate Que lo voy a llevar de cobertura Venga Tú por delante, chicos Venga ¿Por qué? ¿Pero de qué mierda Están hechos los bichos estos? Puto perro ¿Pero por qué te pega Cuando te digo que te pegué A los perros de mierda Acepta Muérete Que ahora estará el otro cabrón Esperándome aquí Con la boca abierta Tira por ahí A tomar por saco Darme vida Tío, comiendo comida de perros ¿Pero qué mierda es esto? A ver ¿Dónde está? Está ahí Está ahí Y creo que Creo que ya me ha visto A ver Vamos a esto Regresamos Esto tiene que haber otra forma de irme de aquí Menos peligrosa Venga, a ver, a ver, a ver Apágate Apágate Antes de que me vea La otra Apágate 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 Ya está Ya está Ya está Ya está Me voy Me voy No, no, no No me puedo ir No me puedo ir Tengo que desactivarlo antes No, no, no No me da tiempo de desactivarlo Mátalo Mátalo y vete Mátalo y vete Coge el arma Coge el arma Vale, ya está Ya está Este cae Fija, hombre Muérete Pero si le he dado en toda la cabeza Muérete 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 Ya está Vale A este sí se le ha desconectado el cable, tío ¿Por qué al otro no se le ha desconectado el cable? ¿Qué pasa? ¿Es inmortal o qué? Venga Coge cosas Coge cosas Venga Venga Ya está Ya está Ya está Venga, que te cebas, tío Vete por ahí Venga, venga Coge cosas Buah, para que he cogido nada, tío O sea Lo he cogido y lo que he hecho ha sido perder más vida Uff Madre mía, estoy encantado, eh Estoy encantado Me está molando un huevo el juego Y me lo tengo que pasar entero Ay, pero tío Me están esperando dos cabrones ahí con la boca abierta Pero iros a hacer vuestra puta ronda No tenéis que trabajar robos de mierda O sea Tío, ha quedado ahí como una pasta, ¿no? Ya se está moviendo Ya se está moviendo Se mueve Se mueve Que no Que no, no, no Que es mentira Que es mentira Que no estoy aquí, eh No estoy aquí No estoy aquí No estoy aquí No estoy aquí No, no me está haciendo Venga Muévete Muévete, hijo de la grandísima Te voy a pagar y lo sabes Te voy a pagar y lo sabes Te voy a pagar y lo sabes Venga, venga Vete pa' otro lado Vete pa' otro lado Vete pa' otro lado Que aquí no estoy Que yo no estoy aquí Vete pa' otro lado Vamos Vamos Vete por ahí Puto bicho de mierda Venga, arriba Desactiva Desactivo Desactivo Tres Dos Uno Apágalo Apágalo Que me está viendo El otro Me está viendo El otro Me va a venir a decir hola Adiós Adiós Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás Y me lo peto Otro Vamos Me ha quedado uno nada más Venga Otro poquito de blindaje Estoy empezando a entender Por qué en el puñetero juego este Hay tantísimo blindaje Por todas partes ¿Vale? Que me da un pánico ya Cada vez que lo veo Que tira el arma Venga, a ver el creepypasta este A ver ¿Para dónde vas? ¿Dónde vas, no? No, no, no te des la vuelta ahora No te des la vuelta ahora, majo No te des la vuelta No te des la vuelta No, 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 no No estoy aquí No estoy aquí No estoy aquí No, 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 no Apájate ¡Uf! ¡Madre mía! Último segundo Muere 221 Venga, vale Me lo quedo Tío, pero Pero Algún punto de guardado Algo, ¿no? ¿O qué? No estoy Ha empezado como mega complicado Venga, apaga esto ¿No es esto que pasa? ¿Es el juego de Nikola Tesla? ¿O qué? ¿Va todo nada más que pasa de electricidad? Venga No, porque tiras el arma, tío ¿Por qué tiras el arma? No 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 No, porque la tira O sea, cada vez que utilizo la puta mierda esta tira en lo otro Pulsa X para saltar Muy bien Pues salto Putos desgraciados que no me dejáis llevar un arma ¿Y ahora qué? Ahora tengo dos Ahora tengo una Muy bien Y tengo un puto mapa Eso es todo lo que tengo Un mapa Y una tubería que se desmonta Perfecto Soy Super Mario A ver, ahí había algo Más 20 días Venga Aquí hay un agujero para ratas, tío Me quiero ir, aunque sea Madre mía ¿Y ahora qué? Por la derecha no me puedo ir, ¿verdad? Hola, hasta luego Va, bueno Venga, que sí, que estudia en Viena Muy bien Me alegro mucho Me alegro mucho Venga Comida de mierda Latas Y estoy comiéndome ahora ¿Y ahora qué? Escalo, ¿no? Escalo Trepamos muro Trepamos muro ¿Cuál hemos clavado? La izquierda Pues ahora Clavamos la derecha Suelto la izquierda Clavo la izquierda Y subimos Venga, venga, venga Tío, que, que, que Pulsa Vale Estoy en el puto tutorial Y he muerto cuatro veces Esto está lleno de cucarachas Puto asco de cucarachas Venga No son arañas Eh Venga, hasta luego Peces, peces, peces Peces, peces, peces No, 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 no No me gusta No me gusta como suena Bueno, por aquí parece que hay munición, ¿no? Ah, hay munición Pues oro Es oro, tío Oro Qué guay Y esto Nada, no me interesa salir por aquí O salgo al mismo sitio de antes Bueno, vamos ¿A dónde vamos? A carta 8001 Muy bien Pues venga A carta 8001 Vamos bien Siguiente objetivo A la derecha Vale No, 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 no No, 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 no ¿Qué haces tú por aquí? Tío, ¿qué pasa? Aquí no hay soldados normales Solamente hay terminator de estos Venga, vete No Pero si viene el otro Ay Qué vida más puta Vale Tengo que reventar esas cajas Cuando no me vea Ese de ahí Ahora, ¿no? Pues ahora Ahora bajaré aquí La caja esta Y me verá El puto bicharraco este Venga Pero tío No puede ser No puede ser O sea, no puede ser Tío, son T-1000 Terminator de mierda Y no me ve No me ve Parece el doctor muerte Y no me ve Y ahora cuando digo que voy a salir Viene el otro de frente ¿A que sí? Sí Claro, hombre Por supuesto Puto robot de escalectric Que vais con el cable ahí enganchado Y me baja Yo creo que No hace falta que Que lo rompa todo, ¿verdad? No hace falta que mate a todo el mundo Me puedo ir Me puedo ir Me puedo ir Y puedo desactivarlo O sea, que sí Aquí sí que puedo 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 y debo Puedo y debo Pulso Y Desconectate 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 Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Y Ha apagado ¿Cuál ha caído? No Ha caído el daño Claro, hombre ¿Para qué va a caer el que tengo cerca? No, señor Tiene que caer el de la otra Junta Me cago en la hostia Que voy a morir Antes de que Termine de cargarme No, no Vale Derecha Tío de la derecha Izquierda Tío de la izquierda No me jodas Quiero Autor Eso Pichos No tienes oído No me puedes oír Venga, va Vete Que tengo prisa Ah, sí Pero o sea No tenía entendido Que este juego Era De ir y matar Todo Y parece ser que no Vale Y ahora Desactivo Desactivo ¿Verdad que sí? Vale Y lo mantengo desactivado No me ve, ¿verdad? No me ve Porque es tonto Es tonto Ya está Vale Rópelo A tomar La máquina Me ha visto Me ha visto Me ha visto Me ha visto ¿Me ha visto? Pues no No me ha visto Vale No me ve No me ve No me ve Tú sigue largo Verás que risas Ven aquí Ven aquí Ven aquí Y te voy a hacer Te voy a hacer un traje nuevo Ven aquí Como aparezca ahora una puta puerta Y vuelva a perder el arma Mira Ya, ya estamos Ya estamos Ya estamos Vamos Claro que sí, hombre Directamente tirarla tú antes Claro que sí A ver O sea Tengo que tirarla Para poder equiparme El palo de mierda No puede ser No puede ser esto No puede ser Venga ya, hombre O sea Tengo que volver a perder No, 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 no No, 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 no No, 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 no No A tomar por culo Me cago en la vida Tío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que perder el arma No me gusta una mierda esto ¿Y ahora qué? Le doy al triangulito Y pierdo el arma, ¿no? Para equipar el No Me niego Anda, apágate Apágate Vamos a pensar Vamos a pensar No es normal No es normal Que tenga que tirar Un arma cada vez que Es que míralo La tira La tira La tira Yo me cago en la hostia Me cago en la hostia Y ahora ya tengo otra vez La mierda El palo este ¿Por qué tengo que ir Con una tubería, tío? A mí no me quieren con tubería Me quieren petar A ver, oro 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 No No estoy aquí Soy producto de tu imaginación Si disimulamos así Llegaremos a estar al lado suyo Me voy a chocar con el bicho ¿Cómo te lo voy a dejar? ¿Cómo te lo voy a ir a...? Vamos Vamos Ah, mira Si empujo no hay No hay enemigos, ¿o qué? Mira donde hay un perrete Está la puta máquina aquí detrás Míralo, míralo Venga, vete, vete, vete No puedo empujar ya más, ¿no? Vale Le voy a calzar una hostia al perro Pecho de muro Ahí, a tomar por saco el perro Dame tu armadura Y dame la comida Así me gusta No hay más perros, ¿no? No hay más perros Vale, perfecto Y debería ir hacia aquel lado Vale, viene de frente el colega Me voy a esperar aquí un poquito Estoy haciendo la puta partida Delphiñao, delphiñao, delphiñao Tío, es un puto toro Ahí estoy Vale, hasta luego Vámonos por aquí Perro Vale, venga ¿Y ahora qué, eh? Me voy por aquí Vamos a cojar una Venga, lo pillo Y me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy ¿Y ahora qué? Puerta Bueno, por lo menos ahora no tengo que tirar ningún arma Genial Vale, o sea que tiene que ser esa puerta sí o sí, ¿no? ¿Está muy lejos en el otro? No, está aquí al lado Joder, me tengo que esperar otra vez Voy a estarme aquí otra vez en la boliguilla Me quedo aquí Venga, date la vuelta y vete Date la vuelta y vete Así Oye, qué obediente Cogemos aquí Abrimos Y me voy Bueno Va Pues Ala, ala, ala Uno ha apagado Matado Qué bien O sea, esto ha sido como regalarme un arma, ¿no? Qué mal rollo cuando te regalan armas Qué mal rollo Ya sabes que lo siguiente va a ser invitarte a pillar Esto no se rompe, ¿no? Vale Electricidad Esto sí Bien Bien Vamos a ver Ah, ya me están dando Ya me están dando vida Mal rollo Mal rollismo Mal rollismo Si te dan vida Es que te espera una hora Nada, ¿no? Pues bien Vámonos ¿Qué? ¿Que he vuelto a tirar el arma? Ah, no Me voy a poner aquí atrás Vale Ya está aquí uno de los gordos estos Vale, chavales Pues Yo creo que lo voy a dejar aquí Que como muestra Ha estado bastante bien No me ves No me ves No me ves ¿Dónde está? Ahí está Vale Me voy, me voy Me meto en este agujero Venía Esto por aquí Y Apágalo Y Toma Apágate Fuera Vale Pues Pues sí, pues sí Yo creo que lo vamos a dejar aquí Y Y así Continuamos con la pillada Otro día Eh Nada Hacerme saber si os está gustando el vídeo Si os está gustando el juego Dejadme por ahí vuestro comentario A darle amor al vídeo Así que Eh Nada Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle a me gusta Eh Compartidlo Decídselo a vuestros amigos A vuestras madres Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!